Mauro T., empresario de Cotopaxi y cercano al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, quedó con prisión preventiva luego de la audiencia de formulación de cargos que se efectuó la noche del viernes 6 de enero en la unidad de flagrancia en el norte de Quito. La captura se efectuó en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre en Tababela, cuando aparentemente Mauro T. trataba de abandonar el país. Posteriormente los uniformados allanaron el inmueble del detenido y tras la audiencia de formulación de cargos, el juez solicitó prisión preventiva para quien supuestamente tiene una relación muy cercana con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Las reacciones de los concejales no se hicieron esperar. Exige que las investigaciones vayan hasta el fondo tratándose del principal asesor político que tiene el alcalde de Quito. Según la cuenta de Twitter de la Fiscalía, a quien señalaban en primera instancia a través de redes sociales, incluso como asesor del alcalde Mauricio Rodas, registró acreditaciones económicas por más de 6 millones de dólares entre 2010 y 2016. Más bien están cayendo otros sectores, otros actores. No nos podemos adelantar en este momento, está en manos de la justicia. Además la Fiscalía aclara que según el SRI y la Unidad de Análisis Financiero, Mauro T. tendría acreditaciones económicas altas, pese a no tener ingresos por relación de dependencia. Tampoco habría declarado impuestos ante el servicio de rentas internas. Todos los ingresos que estaban en la cuenta corresponden a ingresos legítimos por concepto de una venta de bienes. La Unidad de Análisis Financiero confirmó también que Mauro T. registró a su nombre 6 bienes inmuebles y 4 muebles, vehículos, entre 2011 y 2015. Además sería socio de 5 empresas y tendría 4 cuentas en 3 entidades bancarias. Horas más tarde el municipio de Quito publicó un comunicado en donde aclara que revisadas las cuentas, se constató que el señor Mauro T. no ha sido funcionario municipal y tampoco ha celebrado contratos con la municipalidad de Quito. Yo me entero ahora que no ha tenido relación de dependencia con el municipio, pero es público y notorio su presencia cotidiana en las salas de consejo, en las reuniones. El delito por el que se lo investiga es defraudación tributaria. De comprobarse las acusaciones la pena podría ser de 5 a 7 años de prisión. Cristian Hidalgo, TC Televisión.